que bueno estar aquí de regreso para poderles aportar pues a todos los que están en la conferencia con lo poco que he hecho hasta ahora y pues espero que les dejan luego de esta conferencia algún aprendizaje que ustedes puedan aplicar directamente en su vida empresarial o en su vida personal ¿verdad? bueno pues cuando me hablaron para dar esta conferencia realmente no sabía puntualmente de qué hablar realmente en el emprendedurismo cuando uno hace una empresa uno aprende de todo está desde el área digamos como más técnica tema financiero y tema de gestión de activos etc pero yo quería enfocarlo en algo que para mí fue realmente un reto que es el tema de la gente el tema del liderazgo ¿verdad? no es una coincidencia que las universidades más grandes alrededor del mundo sus business schools lo más fuerte que tienen es esos cursos donde dan liderazgo porque es un tema del que no se habla mucho es ambiguo cada quien tiene su propio estilo y creo que el estilo de liderazgo de cada uno lo va formando las experiencias que vamos viviendo a la hora de emprender o a la hora de tener un trabajo pues con una responsabilidad grande entonces en eso quiero centrarlo el día de hoy entonces voy a ponerle aquí una pequeña presentación ¿por qué le puse a esta conferencia y más en dar que en recibir? porque creo que realmente define mucho el estilo de liderazgo que creo que yo he tomado en estos dos años que he tenido la oportunidad de empezar a emprender y bueno realmente va a dos razones puntuales primero es porque el liderazgo en mi opinión es el reto más grande que tiene el emprendedor más adelante en la conferencia pues explico un poquito de cómo fue mi propia experiencia manejando gente empezando a tener la responsabilidad de un equipo de trabajo que pues entra a la empresa y lo empiezan a ver a uno como alguien a quien tienen que seguir y alguien a quien recurren cuando tienen problemas y pues obviamente ya tener ese tipo de responsabilidad encima va formándole carácter y criterio a uno entonces creo que en mi opinión es el reto más grande y número dos que su trabajo como CEOs si ustedes pues más adelante quieren ser emprendedores quieren en algún momento hacer su propia empresa el 90% de su trabajo es gente es people o sea el 90% de su tiempo van a llevarlo platicando con proveedores platicando con sus empleados platicando con nuevos clientes para hacer alianzas estratégicas siempre es hablar con gente y entonces obviamente entra ahí un rol no solo hasta cierto punto diría yo político sino que hay que saber cómo sopesar a la gente entender expectativas entender incentivos y realmente cómo es que la gente se muera entonces para hacerles un resumen rápido de cómo va a estar la conferencia primero les voy a platicar un poquito de quién soy yo de cómo fue que paré aquí en el tema del emprendimiento segundo les voy a contar un poco de mi emprendimiento cómo empezamos cómo estamos el día de hoy qué es lo que hacemos y al final pues contarles un poquito de cómo veo yo liderazgo y algunas lecciones que he aprendido liderando equipos de trabajo espero espero pues como les digo que esto sea más que todo pues un conversatorio voy a divagar un poquito en los temas con lo que sé con lo que he aprendido y reitero lo que decía al principio espero que les sea de valor entonces para empezar pues cómo paré aquí yo realmente pues entré a la universidad en el 2015 muchos lo saben que en el 2015 fue el año donde empezó empezó la carrera de entrepreneurship en la en la Marroquín yo realmente en aquel momento no sabía muy bien qué quería estudiar yo pues veía bueno quiero ser médico apliqué a medicina quiero estudiar física estudié para estudiar física pura quiero ser tal cosa y mire apliqué a un montón de cosas y al final por puro chiripazo ya después de medio año y yo pues veía que todos mis amigos entraran a la universidad y yo todavía no había entrado pues me llegó el anuncio que estaba el tema de la carrera de entrepreneurship vi el pensum vi que no era algo tan estructurado y realmente tuve un gut feeling de que algo me llamaba ahí entonces decidí entrar entro a la U en primer año y pues de esa manera me empecé a desarrollar empecé a aprender obviamente a conocer los catedráticos desde el primer día me encantó la U uno entra a una dinámica diferente de la que uno lleva en el colegio ¿verdad? ya es un tema como que uno tiene un poco más de responsabilidad ya no tiene uno alguien ahí atrás que le está diciendo no, no, mira tienes que hacer tareas tienes que tal cosa entonces pues eso era nuevo para mí y me gustó y entonces ¿qué pasó? pasé mi primer, segundo y llegando a mi tercer año de universidad pues un catedrático me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él en temas de investigación de mercado para empresas entonces pues tomé el trabajo ¿verdad? realmente fue algo más que todo como freelance pero me gustó me gustó empezarme a involucrar en proyectos de la vida real digámoslo así ¿verdad? o sea proyectos que ya le dan a uno una responsabilidad y donde el trabajo que uno hace es relevante para el final del trabajo que se entrega entonces eso fue más o menos en los últimos dos, tres meses de mi tercer año de educa al cuarto año de universidad también otro catedrático que en ese momento me daba una clase me ofreció la oportunidad de entrar a una pasantía en Corporacionario que es una empresa dedicada al tema de distribución de productos de consumo masivo en Guatemala pues en aquel momento me gustó mucho la idea de empezar a trabajar ¿verdad? y entonces pues yo tomé la oportunidad y en enero de dos mil dos mil dieciocho entré a trabajar a Corporacionario siempre en mi último año de una experiencia bastante cargada aprendí aprendí muchísimo entré al área financiera y ya a mediados de año pues yo pues ya tenía responsabilidades más puntuales en la empresa me sentía bien estaba como realmente no que eso es algo muy importante a veces uno tiene la presión de querer como que emprender de una vez o uno dice bueno cuando yo salga de la universidad ya debería tener un tipo de emprendimiento porque pues supuestamente eso es lo que es pero pero no necesariamente realmente esa no era mi expectativa yo al final de año dije bueno estoy trabajando me gusta mi trabajo estoy contento estoy bien realmente no tengo por qué moverme paralelo a eso lo que sucedió fue que se destinaron bueno no es que se hayan destinado fondos sino hablé directamente con mi papá y me comentó que de parte del grupo empresarial de mi familia estaban pensando en hacer una inversión en nuevos negocios no necesariamente para mí pero lo que se me dijo en ese momento fue mirar pues si ves la oportunidad y quieres presentar algún tipo de modelo de negocio para ver si se le invierte pues enhorabuena ¿verdad? para adelante en aquel momento mi primo se llama Juan Pablo que el día de hoy es mi socio pues también él estaba él estaba también trabajando platicamos y hablamos de qué podíamos hacer pues para para entrarle a la oportunidad porque realmente era una buena oportunidad para empezarnos a exponer al tema del emprendimiento y Juan Pablo tenía experiencia previa en una empresa que había trabajado temas de ventanas y puertas entonces normalmente a mí me hacen la pregunta y me dicen mira cómo paraste en el tema de ventanas y puertas realmente fue por eso porque Juan Pablo tenía un trabajo previo que tenía en ese momento donde trabajó el tema de ventanas y puertas y en aquel momento así como un como un emprendedor inexperto me llamó mucho la atención y todo nos hacía sentido o sea dijimos bueno mira pues parece ser que aquí por carretera no hay una no hay una empresa igual no vemos mucha publicidad de este tipo de empresas entonces pues de esa manera la oportunidad hizo sentido hicimos el plan hicimos las proyecciones pusimos que era lo que teníamos que invertir todo digamos hecho de una manera bastante sistemática y ordenada pero ahí sí que el Excel lo aguanta todo ¿verdad? entonces pues después de armar el plan se nos aprobó se nos aprobaron los fondos y en septiembre de ese año mandamos a pedir nuestra primera máquina para hacer nuestro pequeño taller y de esa manera arrancamos yo pues nos pusimos con Pablo y yo en la mente que el 1 de octubre ya teníamos que estar trabajando dentro de la empresa yo renuncié ¿verdad? tuve que renunciar a mi empleo y Juan Pablo renunció al suyo también y entonces arrancamos la empresa el 1 de octubre de 2018 para enseñarle aquí hablaba con con varias gente haciendo esta presentación que para mí es bastante nostálgico encontrar estas fotos el día de hoy les voy a ir contando más o menos cómo nos fuimos moviendo al principio que hicimos la empresa y pues empezarles a darles un poquito de pinceladas de cómo fueron los retos en esos momentos esta foto que ustedes ven a la izquierda realmente pues no teníamos ni siquiera una sala de juntas en aquel momento los primeros días pusimos un tablero en donde estaba donde se suponía que iba a estar la sala de juntas nuestra mesa colgamos la tele que realmente la llevamos de mi casa y como pueden ver ahí una calculadora hay hojas y ahí empezamos a trabajar y yo recuerdo que tomé esa foto y les dije miren algún día más adelante voy a enseñarles esta foto y pues espero hayamos crecido suficiente como para que esa foto nos dé nostalgia entonces tomé la foto tal vez ahí no se vea muy bien pero el que está detrás de la televisión en el reflejo soy yo y esa es nuestra primera planta como pueden ver pues la armamos como pudimos realmente no había mucho pues si le metimos corazón hacerla desde un principio las mesas de corte que es donde se corta el vidrio la máquina que viene atrás es la primera máquina que pedimos y pues de esa manera con mucha ilusión y todo arrancamos de aquí para contarles un poquito normalmente para para los emprendimientos digamos consejo número uno si ustedes van a ir a pedirle dinero a un inversionista normalmente tienen que pedir dinero para capital de trabajo que es eso que si ustedes van a o sea tienen que asumir que por algún tiempo la empresa no va a vender lo que dicen sus proyecciones entonces ustedes necesitan dinero para mantener sus gastos fijos por X cantidad de tiempo en lo que la empresa levanta así es como idealmente hay que hacerlo nosotros hicimos proyecciones y dijimos mira desde el mes uno vamos a estar vendiendo tanto que no sé qué y en efecto el primer mes no fue así ¿verdad? o sea el primer mes realmente no vendimos casi nada ¿verdad? yo creo que hubo una ventanita para que logramos vender y desde ese momento nos dijeron nuestros inversionistas miren la cosa no va a poder ser así aquí no hay dinero para capital de trabajo o ven que hacen y levantan la empresa y empiezan a vender y son rentables o les cortamos el chorro y cada quien para su casa antes de andar perdiendo dinero ¿verdad? y entonces realmente yo de lo que había aprendido en la universidad eso no tenía que ser así o sea yo dije ¿dónde está el dinero que supuestamente tiene que haber para capital de trabajo? no había y bueno creo que eso obviamente fue un mejor incentivo para empezar como a movernos ya de verdad y decir bueno esta cosa tiene que levantar tenemos que ver cómo la hacemos para empezar a levantar la empresa y empezar a vender o o nos van a nos van a cortar el chorro pues y se nos va a acabar el sueño ¿verdad? entonces creo que en noviembre de 2018 pues fue un mes donde logramos vender más logramos mantener nuestros gastos fijos y pues orgullosamente puedo decir que desde ese mes de noviembre de 2018 la empresa ha sido rentable por sí sola hemos logrado mantener nuestros gastos fijos desde ese mes ¿cómo? buscando buscando maneras ahí sigue estando empeñando nuestro tiempo todos los días en ver de qué manera lográbamos vender para tener cash para poder pagar nuestros gastos fijos este mire esta es una foto de cómo empezamos nosotros esa es esa es una foto de nuestra instalación número 2 en noviembre de 2018 ese pick-up no era nuestro de hecho ese pick-up de nuestro tío al principio no teníamos un camión para llevar las ventanas entonces teníamos que ver de qué manera tercerizábamos un flete o pues alguien nos podía prestar algo para llevar las cosas que creo yo que es algo bonito del espíritu del emprendedor que al principio uno no va a empezar con todo lo que uno quisiera tener independientemente del negocio que sea si uno quisiera por ejemplo montar la cocina es mentira decir que desde el día uno no va a tener todo lo que uno quisiera que tuviera esa cocina para que todo salga perfectamente bien es mentira entonces desde ese día pues nosotros viendo de qué manera empezábamos esas faltas en nuestra cadena de suministro debemos así para poder atender a los clientes entonces por eso lo puse a esta se hace lo que se puede con lo que se tiene ese era el modo superandi desde el principio y también pues desde ese mismo día cuando terminamos la instalación ahí ya teníamos la mesa de juntas ¿verdad? pues le dijimos a la gente miren pues hay que celebrar nuestra primera instalación entonces le pedimos pizza a la gente y ahí tuvimos chance de comer todos juntos y creo que desde ese momento se empezó a forjar pues mi nuestro voy a decir nuestro ya no puedo hablar con Juan Pablo pero se empezó a forjar nuestro estilo de liderazgo que era más un tema que cuando uno pues empieza a servir a su gente y uno se pone a la disposición de su gente en vez de esperar pues le sirva a uno realmente las cosas salen mejor más adelante pues abondo en eso pero digamos yo al menos en aquel momento me quedé con que hay que celebrar lo pequeño para contarles un poco ahora sí pues para ahondarles un poco en qué es lo que nosotros hacemos o cuál es nuestro modelo de negocio hasta el día de hoy realmente nosotros trabajamos lo que es ventanería y puertas de PVC aluminio trabajamos lo que es vidrio templado vidrio arquitectónico y pues trabajamos algunos productos derivados de vidrio ¿verdad? aquí pues puse unas fotos de algunos de los proyectos que hemos trabajado algunos tal vez sean pues familiares algunos de ustedes ¿verdad? porque hemos trabajado en algunos colegios donde algunos de ustedes graduaron hemos trabajado en oficinas de empresas en Guatemala algunos proyectos ¿verdad? que ya están un poquito más recreacionales en el puerto y demás puntualmente eso es lo que digamos nuestro core business y lo que empezamos haciendo desde el día uno más adelante tal vez les cuento un poquito de cómo hemos diversificado a la empresa a otras cosas pero pues puntualmente esto es lo que hacíamos ¿cómo se imaginarán? pues después del 2000 después de empezar ¿verdad? que les conté en noviembre de 2018 logramos mantenernos rentables pues empieza la vida de emprendimiento para nosotros o sea mes a mes uno empieza a adquirir responsabilidades que tal vez uno creyó que uno no iba a tener y yo pasé de tener una visión bastante sencilla del emprendimiento pues que en aquel momento yo pensaba que iba a ser un trabajo relativamente sencillo a tenerle mucho respeto en el sentido que era un trabajador o sea realmente era responsabilidad nuestra ver todo ¿verdad? pago de proveedores tenemos que pagar planilla mira no hay dinero en la caja de dónde lo sacamos a quién le cobramos las responsas digamos los problemas es lo que les decía al principio los problemas de la gente y los y las necesidades que ellos tienen también son problemas de uno entonces imagínense había un mes donde yo no tenía dinero para pagar planilla tengo que pagar el día de mañana decía yo llegaba alguien a decirme mira fíjate que necesito que me adelantes mi sueldo porque tengo que pagar la escuela y no tengo dinero y yo en mi mente decía vos yo tampoco tengo dinero pero tengo que ver de qué manera tengo que ver de qué manera soluciono pero creo que desde el día de uno logramos armar un buen equipo de trabajo un equipo de trabajo con buenos hábitos con buenos valores gente que nos respetaba y pues que nosotros obviamente les agarramos también mucho respeto profesional y de esa manera pues cumplimos nuestro primer año en noviembre de 2019 yo pongo estas dos fotos porque realmente me hace que me hace increíble la primera foto del convivio 2018 pues ahí están mis papás y está un amigo nuestro que nos apoyó mucho en los temas de los fletes al principio entonces por eso quisimos que estuviera en ese primer convivio pero realmente éramos pocos aproximadamente siete personas para el convivio 2018 y para el convivio 2019 ya éramos 16 que es la foto que se ve ahí la segunda foto pues en aquel momento obviamente bastante contentos con el crecimiento que teníamos con todo lo que habíamos hecho ese año digamos ese convivio 2019 fue bastante emocional porque nos empezamos a dar cuenta que ya no cabíamos en la bodega que habíamos adquirido desde un principio o sea ahí me fui convenciendo yo que que trae cuenta hacer las cosas bien o sea trae cuenta como que involucrarse de lleno en un proyecto y realmente pues irle apostando y dejarlo todo ahí bueno ahondo un poquito de eso más al final pero para mostrarles un poco ese era nuestro panorama en el convivio 2019 y como les decía de repente ya no cabíamos realmente fue 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 necesario buscar un nuevo lugar donde pudiéramos establecer nuestra operación porque necesitábamos más espacio realmente ya no cabíamos la gente se tropezaba la gente nos decía mire donde ponemos estas ventanas ya no caben tenemos otras en cola y bueno yo realmente al principio para contarles no realmente yo no quería mucho yo me sentía así como como la cosa va bien no sé si no sé si necesariamente hay que hay que tirarnos ya a buscar un lugar más grande financieramente obviamente eso conlleva sus retos hay una renta más grande que eso pesar y con una renta más grande vienen gastos más grandes pero era diciembre 2019 creo que todos aquí teníamos la expectativa que el 2020 iba a ser un excelente año todo había ido muy bien el primer año había estado excelente teníamos ya teníamos clientes de cartera digamos que nos pedían constantemente habíamos logrado meternos en unas constructoras entonces dijimos bueno ¿por qué no? entonces decidimos cambiarnos estas dos fotos que ven la primera de la izquierda es nosotros montando la mesa de corte a nuestro camión por cierto pues logramos comprar en 2019 y la segunda foto pues es una story de Instagram que subió uno de nuestros amigos que trabajaba con nosotros de cómo era la nueva bodega si se dan cuenta pues es un poquito más de tres veces más grande de la que teníamos y ahí establecimos nuestra operación enero 2020 arrancamos con todo en una nueva bodega remodelamos linda nuestras oficinas logramos poner una sala de junta de hilo templado y todo le metimos dinero de lo que nos había quedado en casa en 2019 y como les digo con la mejor de las expectativas con la mejor ilusión de cara al 2020 ¿verdad? y de la nada pues pasó lo que a todos nos pasó ¿verdad? viene marzo 17 de marzo recuerdo yo que era ¿verdad? y me llaman a mí y me dicen mire qué está pasando yo no muchacho ¿qué pasó? no mire van a cerrar el país dicen que van a cerrar el país y que nos van a parar los proyectos y que hay que ver qué hacemos no no espérese y recuerdo que esta llamada creo que me la hizo que nos apoyan administrativamente en la empresa se llama Anita y yo le dije no espérese pues voy a averiguar bien y en eso empezaron a caer todos los mensajes de todas las empresas ¿verdad? McDonald's Starbucks que grupo de Burger King etcétera todos diciendo miren nos solidarizamos con la pandemia y no sé qué y vamos a cerrar y obviamente ese momento para mí significó una incertidumbre enorme porque yo dije realmente no sé qué va a pasar ¿verdad? no sé qué va a pasar con esto no sé qué vamos a hacer esperemos ¿verdad? después de esa semana tuvimos que enviar a todos nuestros colaboradores a sus casas la producción se nos paró a tope la oficina vacía y en efecto se empezó a sentir los meses en el mes de abril no vendimos nada vendimos cero y yo con la responsabilidad encima junto con mi socio de tener que ver cómo lográbamos que la gente no perdiera sus puestos de trabajo y que realmente pudieran todavía mantenerse durante un periodo de pandemia hace poco platicaba con mi hermano y él me decía mira cómo cómo fue el tema de la decisión de cambio de bodega que si la sentía yo que había estado bien que había estado mal y yo le decía que al final las decisiones uno no las o sea a ver hay que evaluar las decisiones ya cuando pasaron si fue una buena o una mala decisión e ir tuneando pues el chip para tomar decisiones mejores en un futuro pero la realidad es que eso solo sería en retrospectiva en un momento uno actúa toma una decisión y en el momento que esa decisión le juegan contra uno uno tiene que ver de qué manera le saca la raja ¿verdad? entonces en mi caso se los digo porque nosotros nos metimos un compromiso financiero de meternos a una nueva bodega cuando cayó el tema del fronteiro ahí me veían a mí vendiendo de todo yo vendía caretas de PEC empezamos a cobrar por fletes algunas empresas que seguían haciendo unas cositas y creo que hasta mascarillas vendimos en principio de todo sin embargo pues obviamente fue un momento digamos bastante estresante pero yo siempre digamos algo que me ha enseñado el emprendimiento también es que prefiero prefiero tomar decisiones rápido y que esas decisiones puedan no ser de todo perfectas pero al menos estoy actuando al famoso parálisis por análisis ¿verdad? que es cuando uno pues de pensarse tanto las cosas y de querer que la cosa salga perfecta uno no para haciendo nada entonces en aquel momento dijimos bueno ¿qué decisiones podemos tomar para que la empresa siga viva? porque al final ese era el fin o sea bueno si tenemos que si tenemos que desprendernos de unas cosas si tenemos que dar gastos en otro lado así tiene que ser pero la empresa va a seguir viva y esa es la meta para 2020 ya no había tal cosa de mira tenemos que superar las ventas del año pasado no cuando cae el tema del coronavirus fue un tema de tenemos que seguir vivos y así fue realmente para contarles un poquito nuestro departamento de ventas que teníamos armado en aquel momento que éramos cinco personas tres tuvieron que irse nos quedamos solamente con Pablo y yo en la empresa todo el personal digamos que no era necesariamente indispensable tuvo que irse ¿verdad? y nos quedamos nosotros dos vendiendo directamente tratando de cortar gastos fijos para poder sobrevivir tuvimos que negociar con la gente de la renta platicar con ellos directamente contarles de los problemas que teníamos claramente no éramos los únicos ¿verdad? en el complejo donde estábamos todo el mundo estaba viendo qué hacía renegociando con bancos renegociando el tema de rentas y así lo hicimos ¿verdad? gracias a Dios pues ya en el mes de julio se vio que el país empezó a continuar después de las maneras que se vieron agosto fue un mejor mes que julio septiembre fue mejor que agosto y gracias a Dios ahí vamos ahorita acabamos de cerrar octubre seguimos vivos seguimos vivos seguimos apuntándole a que el año pues independientemente de cómo se vieron las cosas aún puede cerrar aún puede cerrar digamos positivo en cash flow pero lo más importante del corona que eso es como le digo siempre es que nuestro modelo de negocio empezó a digresionar a otro tipo de cosas ¿verdad? o sea nosotros pues de por sí pues cuando entramos con las ventanas y puertas a muchos lados estamos estos otro tipo de acabados que temas de tabla y eso que mire apóyeme con este otro proveedor etcétera entonces hizo mucho sentido en este en este tiempo que tuvimos de pensar y de rever nuestro modelo de negocio de empezarnos a meter en otras áreas y empezar a diversificar los servicios que damos ¿qué es de Osmos el día de hoy? pues principalmente obviamente el tema de ventanería y puertas sigue abierto el tema del vidrio templado pues también es uno de nuestros servicios principales vemos más temas de acabados también en lo que son temas por ejemplo espejos para años o pisos inclusive trabajamos temas de construcción y remodelación ¿verdad? que tiene que ver obviamente ya con temas de obra gris meter a otros proveedores a trabajar bajo la supervisión de la empresa y tema de línea blanca que es un departamento que ahorita estamos terminando de armar para arrancar ya en enero 2021 ¿verdad? pues ya tenemos negociaciones importantes hechas con jugadores importantes en el país y pues como les digo al final de una crisis siempre puede salir algo bueno ¿verdad? eso es lo ideal que uno tiene que ver al menos así es como nosotros lo vimos en su momento y estos dos son el día de hoy ¿por qué liderar estando al servicio de los demás y no esperarse ser servido? como les comenté al final creo que el proceso de emprendimiento lo humildece mucho a uno ¿verdad? en el sentido de ver cómo tomar responsabilidad de otras personas que están dentro de la empresa y que al final lo ven a uno pues como alguien que puede ayudarlos a solucionar esos problemas es algo que a uno le da mucho orgullo a mí personalmente eso me llena descubrí que que tengo un que mi vocación realmente es ayudar a gente ¿verdad? el emprendimiento es como el vehículo en lo cual yo encuentro cómo hacer pero pues apoyar a la gente y todo realmente es lo que busco hacer y sobre esta pregunta tengo tres razones por las cuales creo que liderar viéndolo de una perspectiva de servicio y no de ser servido es mejor la primera es porque yo pienso que el mayor reto del emprendedor es contagiar una visión que solo él ve o sea imagínense ustedes es cierto arman su plan de negocio ustedes tienen en su cabeza cómo va a hacer la cosa cómo le van a dar forma cómo van a hacer más o menos las ventas dónde están los clientes han visto videos se han educado por eso fueron a la universidad pero es muy difícil poderle decir a alguien que tangibilicen su mente la forma en la que ustedes están viendo las cosas y que alguien realmente esté motivado por 2, 5, 10 años hacia una visión que solo ustedes tienen en su cabeza eso es bien es muy difícil entonces la forma en la que yo encontré cómo hacerlo es y digamos lo tengo en un principio es que es incongruente exigir lo que no doy al principio cuando nosotros armamos la empresa y éramos muy pocos en la oficina yo recuerdo que yo nos decíamos con San Pablo que teníamos que llegar a trabajar los sábados algo que normalmente no se hace nosotros llegábamos todos los sábados a la oficina de 8 a 12 realmente no hacíamos mucho en el sentido que no había como mucho trabajo laborioso que hacer pero estábamos ahí presentes estábamos ahí presentes viendo de qué manera vendíamos viendo qué otras cosas hacíamos esa semana nosotros siempre hemos hecho lo posible por marcar la pauta en la empresa que eso así debe ser eso es lo primero que quiero decirles para ustedes que quieren ser emprendedores la gente al final va a agarrar el estándar que uno les pone entonces creo que es incongruente uno quererle exigir a su gente algo que uno no haría o sea cómo puedo yo decirle a la gente miren tenemos que empezar el día a las 7 de la mañana porque es importante porque ganamos un par de horas más que el resto de la competencia si yo me levanto y llego a la oficina a las 10 y media de la mañana todos los días sin agenda todo eso organizado al contrario si yo le digo a la gente estén ahí a las 7 yo debería estar ahí 6 y media para recibir a la gente y ser quien guíe la reunión entonces ese tipo de cosas es a lo que me refiero pasen las empresas pasen la vida real al final uno a veces pues tiene expectativas sobre la gente uno le exige uno le exige a las personas que hagan ciertas cosas y después uno lo ve para atrás y uno dice será que realmente yo hago lo que le pido a la gente que haga por mí entonces obviamente eso siento yo que forma una reciprocidad entre equipos de responsabilidad de poderle decir a alguien digamos al menos sin tener ese sin tener esa carga de pensar que yo tal vez no estoy haciendo lo que estoy pidiendo que alguien haga forma esa reciprocidad de poder decir mira si yo lo puedo hacer y si yo lo hago todos los días y yo me la rifo por este equipo creo que tengo el derecho de exigirte que lo hagas también ¿verdad? entonces eso con respecto a contagiar una visión que solo uno ve después pienso que un liderazgo de servir a los demás es importante porque hay que estar listo para dejar todo en la cancha y si no las cosas no salen adelante esto es un tema importante porque a veces hay mucho debate sobre este punto yo creo que a veces mucha gente dice mira no necesariamente la cosa va a ser tan sacrificada como te la pintan tal vez si pensas mejor tu modelo de negocios y hacer las cosas bien desde un principio tal vez no te lleve digamos no sea tan cargado el emprender en un principio yo pensaba así honestamente pensaba así pero la realidad me enseñó que que si si el emprendimiento digamos al principio cuando ustedes tienen una empresa si va a requerir todo de ustedes su tiempo su capacidad su disponibilidad todo todo se va a colar o sea no hay algo que uno no esté dispuesto a hacer al final uno no le va a decir o sea uno no tiene alguien que le diga mira hoy tienes que quedarte a las 11 de la noche o sea en la oficina porque no has terminado estas cosas que son importantes entregar mañana pero el sistema en sí o sea el tema de emprender si se los va a pedir o sea inclusive no sólo no sólo temas de su exigencia que ustedes pueden decir ahorita bueno sí digamos el reto es poder dar todo lo que yo doy yo me quedo hasta tarde en la oficina yo sacrifico reuniones con amigos por estar en mi emprendimiento pero no sólo son cosas de carácter sino que a veces también incluso son cosas físicas o sea habían meses en los que por ejemplo nosotros porque nosotros nos pusimos un sueldo desde un principio en la empresa más allá del tema de utilidades teníamos un sueldo por el trabajo que hacíamos y realmente habían meses donde Juan Pablo y yo no podíamos pagarnos porque no había dinero o sea realmente el dinero tenía que salir para otras responsabilidades que la empresa tenía y ese momento psicológicamente hablando en el que uno dice hoy no o sea realmente no me entra dinero porque tengo que darlo para otra responsabilidad de la empresa ese momento realmente es un momento muy fuerte o sea uno llega a uno llega a entender hasta qué punto el proceso de emprendimiento le pide a uno estar comprometido que si eso tiene sus recompensas a largo plazo sí tiene sus recompensas a largo plazo pero no hay que quitar el hecho que el proceso de emprendimiento por eso tal vez algunas personas como que van diciendo no mira el emprendimiento no es para mí o algunas personas tal vez prueban y fracasan creo yo que tiene mucho que ver con este punto con el hecho de que hay que estar preparados cuando uno se mete al tema del emprendimiento a que exija todo de uno y uno tiene que estar listo para entregarlo todo sea un tema material o sea un tema de carácter hay un libro que a mí me gusta mucho de Simon Sinek que se llama Leaders Eat Last y que habla un poquito de esa filosofía de cómo realmente uno desde el punto de vista del liderazgo es el que come de último ¿verdad? porque la satisfacción viene de ver que aunque uno pues no tiene una satisfacción material digamos si todos así lo lograron tener porque yo me lo quité de la boca digámosle así eso puede más que el tema material ¿verdad? creo que eso es lo que va ese libro entonces creo que era un punto importante de recalcar y tercero ¿por qué pienso que un liderazgo desde un punto de vista de servir es mejor que ser servido? porque es más útil para solucionar problemas que es su trabajo principal o sea cuando ustedes entren al tema del emprendimiento se van a dar cuenta que si el 90% de su tiempo era lidiar con gente que era lo que les decía al principio de ese 90% más de la mitad es un tema de solución de problemas todos los días o sea hay un problema en la empresa ya que nos van a llamar es a ustedes mira tengo un problema está pasando esto esto y esto necesito solución que le llaman no sé quién mira hay un problema pa 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 o sea muy rara vez la gente llama para saludar o para decir mire le tengo una buena noticia eso no suele pasar mucho la gran mayoría de llamadas son tengo un problema y necesito solucionar y yo me he dado cuenta que cuando adopté un estilo de liderazgo de servir a mi gente y de siempre de hecho siempre que empiezo las conversaciones con ellos me he dado cuenta que tengo una frase que repito mucho que ellos llegan y me dicen que tal como estas que tal mi estimado como te puedo ayudar es una frase que he adoptado para mi día a día con ellos y entonces ¿qué pasa? cuando uno se pone en una posición de servir a la gente constantemente llega un momento donde ellos tienen que devolverle a uno eso o sea llega un momento de reciprocidad de bueno yo te ayudé tanto tiempo ahora soy yo el que está en problemas porque al final no solo es la gente la que puede tener problemas cuando la empresa tiene problemas los problemas son de uno entonces cuando uno tiene una adopción al liderazgo desde un punto de vista de servir y no ser servido es más fácil pedir ayuda y la gente está mucho más o sea mucho más activa digamos o busca mucho solucionarle problemas a uno por esa misma reciprocidad me he dado cuenta que en los estilos de liderazgo de gente que no necesariamente está constantemente al servicio de su gente cuando surgen los problemas es cuando la gente se lava las manos y dice bueno si la cosa está muy muy complicada aquí en la empresa yo mejor me busco otro trabajo cuando el barco se está hundiendo la gente lo que hace es agarrar sus cosas y se va a buscar algo más porque al final cuando la empresa no es mía entonces el problema no es mí pero en nuestro caso siento que ha sido diferente siento que en momentos donde hemos tenido que pedirle a la gente que se aplique con nosotros lo han hecho de decirles miren mucha ahorita no tenemos para pagarles denos un tiempo para poder solventar el tema de la planilla la gente está más más dispuesta a lo entienden le dicen a uno mire cómo le voy a decir yo que no y así sucede no sólo con los empleados de la empresa sucede con colaboradores fuera de la empresa sucede con personal que uno terceriza sucede con proveedores entonces desde la perspectiva de solución de problemas creo que sí es mucho más útil pues tener esta perspectiva de de servir a la gente ¿verdad? una frase una frase que me gusta mucho the happiness comes from solving problems de Mark Mason y creo que creo que tiene mucha razón al final al final pues cuando ustedes tengan la oportunidad de emprender y tener su propio negocio se van a dar cuenta que el día a día aunque es cierto pues a uno le tiran muchos problemas encima el hecho de irlos solucionando es lo que va construyendo empresa o sea a veces uno dice bueno ¿en qué momento crecimos tanto? que es lo que les decía a la conferencia yo no me di cuenta o sea el 2019 llega a noviembre 2019 entonces es cuando vimos para atrás dijimos bueno ya no cabemos pero eso sucedió por todos los días estar constantemente metido en el tema de solución de problemas estar metidos con nuestra gente y pues principalmente poder solventar los problemas que ellos tenían para que ellos sin esos problemas encima pudieran trabajar mejor para la empresa que eso es algo muy importante estar involucrado en si la gente realmente está bien si está contenta cómo se sienten porque quitándole esas cosas a ellos de encima entonces la gente puede actuar por uno ya en el pues en el mercado en general donde nos desabegamos ¿verdad? entonces quería agradecerles agradecerles por su tiempo de haberme de haber escuchado esta o este primer preámbulo esta primera parte de la conversación realmente como les digo yo no llevo mucho tiempo en el tema del emprendimiento pero lo que sí puedo decirles es que cuando ustedes emprendan eso va a empezar a forjar su estilo de liderazgo y espero que lo que les compartí el día de hoy los haga pensar cuando empiecen a manejar gente en cómo pueden ponerse ustedes al servicio de su gente y no necesariamente que su gente esté constantemente al servicio de ustedes porque creo que eso va a tener más beneficios para ustedes al momento que tengan que manejar equipos y ponerle a manejar su empresa es el hecho de estar constantemente en preparación porque porque yo siento que no se trata necesariamente como de emprender solo de por sí sino siempre hay un siempre hay un factor que no necesariamente suerte a algunos le dicen suerte a algunos temas pensar que es cuando se cuando se logra juntar el timing y el talento que uno tiene pero sí es importante estar uno constantemente en crecimiento personal o sea la competencia cada día se pone más más yuca cada vez uno se enfoquea con sus compañeros pues pero la realidad es que en otras universidades hay gente estudiando lo mismo que uno y que mientras tal vez uno pues está jugando pelota todo el día pero mientras uno está jugando pelota todo el día tal vez hay alguien que en sus tiempos libres está haciendo un trabajo de algo hay alguien que está leyendo cinco libros al día hay alguien que entonces no por agregar presión pero hay que buscar maneras en las que uno pueda crecer dentro de las posibilidades que uno tiene porque siempre va a ser mejor estar mejor preparado que no estarlo yo estoy seguro que cuando llegue la oportunidad de emprender que a todos les va a llegar porque siempre llega alguna vez es más tarde que otra espero que los agarre preparados siempre ya lo que es Gracias.